El Salvador gritó a una sola voz los éxitos de Baby Mico. La nueva estrella del género urbano, John Mico, cuyo nombre real es María Victoria de Arellano, se presentó en El Salvador este domingo 20 de agosto como parte de su tour Trap Kitty. Su ascenso musical estalló luego de subir sus temas a SoundCloud y desde entonces su música no ha parado de crecer. El impacto de John Mico en la escena musical no se limita únicamente a su música. Su presencia en las redes sociales le ha permitido conectarse directamente con sus seguidores. Baby Mico ha conquistado los escenarios junto a Karol G, Bad Bunny y Arcángel. Este es un informe para la prensagrafica.com. No le gustaba entreprender y abrazar.